En el corazón de América del Sur se encuentra un tesoro natural que trasciende fronteras. Bienvenidos al Pantanal. El humedal continuo de agua dulce más grande del mundo, que es compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. Un ecosistema único, reconocido internacionalmente por sustentar la vida de más de 4.700 especies. Cerca de 10 millones de personas se benefician de sus servicios ecosistémicos. Para obtener agua, alimentos y medios de vida. A pesar de sus 172.000 kilómetros cuadrados de extensión, el Pantanal se ve amenazado por las nuevas infraestructuras, conversión y deforestación, incendios forestales y contaminación, que ponen en riesgo el flujo libre de nuestros ríos. Solo en Brasil, el 74% del agua superficial del Pantanal se ha perdido en los últimos 30 años. Estamos enfrentando un momento crítico para este gran paisaje biodiverso. Pero no todo está perdido. WWF Bolivia, Brasil y Paraguay, juntos a socios locales, productores, comunidades y el sector público, han desarrollado el Plan de Acción Eco-Regional. Una estrategia que hasta el 2030 busca lograr un Pantanal cuyos ríos fluyan libremente. Resiliente al cambio climático, libre de deforestación y conversión y con el compromiso de todos los sectores en su conservación. Es tiempo de actuar. Es tiempo del Pantanal. Pantanal ahora. Únete a este pedido, porque juntos podemos protegerlo, protegernos y proteger nuestro futuro. Pantanal. Pantanal. Gracias por ver el video.